Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta muy vistosa, muy fácil, muy sencilla. Son unos mil hojas de calabacín con queso de cabra y tapenade. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una receta que nos puede servir tanto de primer plato como también nos puede servir de aperitivo, de entrante o el día que queremos hacer una comida un poco de picar con cosas un poco diferentes. Voy a preparar unos mil hojas o montaditos de calabacín que consiste en unas rodajitas de calabacín pasadas a la plancha y después rellenas con unos rellenos deliciosos que vais a ver luego que os los voy a enseñar porque uno de ellos lo tenemos que preparar también. Que ya os he enseñado a preparar muy parecido, se trata de una olivada negra pero le vamos a dar hoy un toque diferente y un toque especial que además es muy muy sencilla de preparar. La olivada tiene la característica de que tiene un sabor muy concentrado, muy fuerte y sin embargo el calabacín tiene un sabor muy suave con lo cual vamos a hacer ahí un contraste de texturas y de sabores delicioso. Y además lo vamos a acompañar con un poquito de queso de rulo de cabra que también tiene un sabor potente. Este tipo de queso lo podemos cambiar por otros quesos más suaves que ya os lo voy a indicar también cuando montemos el plato y añadamos el queso. Lo he elegido hoy por la forma redonda porque al ser redondito me encaja muy bien también con las rodajas del calabacín. Para acelerar el proceso lo más rápido por supuesto es cortar el calabacín con una mandolina porque nos van a salir todas las rodajas perfectas y todas del mismo grosor. Si no tenéis una mandolina como esta que además es fantástica es la mandolina Lebron Cook de Le Quine, bueno pues también lo podéis hacer por supuesto a cuchillo. Con un buen cuchillo bien afilado siempre vais a poder sacar mejores rodajitas. Pero bueno, tenemos diferentes formas de hacer. Hoy me vais a ver hacerlo utilizando la mandolina que para mí es un método comodísimo. Y además os recuerdo que es muy importante si vais a adquirir una mandolina, que sabéis que podéis ver esta misma mandolina pinchando el enlace que tenéis en la cajita de descripción del vídeo. Bueno pues a la hora de elegir una mandolina es muy importante que compréis también o que venga con un accesorio, con un carro o con un accesorio que pincháis en la verdura para poderla arrastrar. Porque son peligrosas, hay que tener mucho cuidado con los dedos a la hora de cortar. Entonces bueno, esta opción ya viene con el carro que me lo vais a ver luego utilizar porque es comodísimo. Bueno, vamos a utilizar un calabacín y el grosor de las rodajas dependerá un poco también del tiempo que dispongamos para pasarlas a la plancha. Vamos a quitarlo primero las dos puntas, ya lo tengo perfectamente lavado y lo vamos a utilizar hoy con piel. Ya sabéis que la piel del calabacín se puede consumir perfectamente, no tiene ningún problema. Con la primera rodaja que vayamos a cortar calculamos el grosor y de esa forma luego hacemos todas seguidas, todas iguales. Cuando ya se va reduciendo el tamaño es cuando vamos a ponerle el carro para poder utilizar perfectamente. Os recomiendo que vayáis girando poco a poco mientras vais haciendo rodajas para que siempre vaya manteniendo la forma el calabacín y de esa forma os van a salir mucho más bonitas las rodajas. Así que allá vamos. Como esta parte del calabacín es más estrecha la voy a dejar, la voy a utilizar para otra receta, para hacer otra preparación y voy a aprovechar el centro que tiene las rodajas más anchas. Así que ahora lo que vamos a hacer es reservar este calabacín para después pasarlo a la plancha y vamos a preparar primero el tapenade. Bueno, para preparar el tapenade, olivada, bueno, te recibe o paté de aceitunas, pasta de aceitunas, le podemos llamar de muchas formas, vamos a utilizar aceitunas negras deshuesadas, importantísimo, no os despistéis si metáis aceitunas con hueso. Así que voy a utilizar el accesorio de mi batidora que sabéis que me sirve para hacer estas preparaciones pequeñitas en muy poquito tiempo y además es muy cómodo porque después se puede extraer la cuchilla y podemos usar el recipiente. Son 100 gramos aproximadamente de aceitunas y le vamos a añadir también unos tomates secos, unos tomates secos en aceite que ya suelen venir con hierbitas aromáticas, normalmente con orégano y esto le da muchísimo sabor a las recetas donde los utilizamos. Así tenemos, bueno, pues si tenemos el bote en el frigorífico pues siempre podemos añadírselos a muchas recetas para dar sabor. Tanto las aceitunas como el aceite de oliva sabéis que son dos fuentes buenísimas de ácido oleico que es una de las grasas insaturadas que mayores beneficios tienen también en nuestra alimentación. Así que bueno, hoy vamos a aprovechar para darle este toque de sabor especial a los calabacines y hacer un aperitivo diferente. Añadido dos cucharadas soperas de aceite de oliva para darle un poquito más de textura a la pasta de aceitunas con tomate seco. Así que cerramos y directamente se engancha aquí el brazo de la batidora y podemos triturar. Así que podéis hacerlo también por supuesto en un vaso de batidora normal con la batidora, con el brazo normal de la batidora también. No tiene ningún problema para triturar porque es bastante blandito todo. Bueno, ya tenemos el tapenade preparado. Todo dependerá del tiempo de triturar, de la textura que queráis que tenga vuestro tapenade. Si queréis que tenga trocitos de aceituna o si queréis que os quede una pasta más lisa que siempre es más fácil de untar. Aquí lo tenéis y aquí la ventaja que os digo siempre de este accesorio que es que puedo sacar perfectamente las cuchillas y utilizar para rebañar a la perfección todo el envase. La plancha nos va a permitir hacer muchos calabacines al mismo tiempo. Así que vamos a ir echándolos y como están muy finitos los vamos a hacer vuelta y vuelta. De manera que los vamos a tener muy rápido ya cocinaditos. Los vamos a ir reservando para luego ir montando poco a poco los milhojas de calabacín. Así que venga, vamos colocando todos los calabacines para que se vayan haciendo. Y os voy a enseñar un truquito que seguro que os va a parecer, luego los vais a ver las anteriores tandas que he hecho. Ahora estoy haciendo una tanda en la que voy poniendo los calabacines de tres en tres. Antes he hecho una de uno, una de dos y ahora voy a hacer esta de tres. Y vais a ver cómo nos va quedando la diferencia. Por eso, como al principio le he llamado milhojas, porque no es lo mismo cortar una rodaja más gruesa que cortar varias finas y ponerlas juntas. Los bordes se van rizando cuando los cocinamos. Y ya vais a ver luego al final qué bonitos nos quedan. Ya veis que es muy fácil. Montamos tres rodajas, vamos siguiendo el orden del corte que nos encajan perfectamente y a la hora de darles la vuelta tampoco tiene ninguna dificultad. Ahora os la voy a enseñar porque cuando termine de poner la última voy a tener que darle ya vuelta a la primera porque son tan finitas que se hacen rápidamente. Le damos la vuelta y tenemos listo. A veces es un poquito difícil porque son muy finitas, pero luego el resultado es buenísimo. Nos va a quedar un milhojas de calabacín súper fino. Terminamos de sacar todas las rodajitas de calabacín y ya tenemos listo para empezar a montar nuestros pinchitos. Y aquí tengo el queso de rulo de cabra que es lo que me faltaba por enseñaros que ya le he cortado tres rodajitas que vamos a utilizar ahora. Así que vamos a ir cogiendo los calabacines que tengo en cada plato. Ahora bueno, los voy a ir sacando porque los tengo reservados aquí al lado. Entonces vamos a ir poniendo primero la capa de tres, la última que hemos pasado. Vamos a poner para montar tres milhojas, por ejemplo. Entonces ponemos primero la capa de tres milhojas, de tres calabacines. Después le vamos a poner la rodajita de queso, que es un queso muy pegajoso que nos va a costar siempre un poquito manipular. Pero tampoco cortéis una capa muy gruesa porque si no os va a matar el sabor del resto de los ingredientes porque tiene un sabor muy fuerte. Entonces vamos, le ponemos la rodajita de queso, ya podemos quitar esto de aquí. Ahora ponemos otra capa de calabacín que es la que tiene dos calabacines juntos. Vamos a poner en el medio, ya veis como os decía antes que queda como rizadito el borde. Si hacemos rodajas gruesas de calabacín este efecto un poquito así rizado no lo vamos a tener. Ahora vamos a añadirle una capita no muy gorda, un poquito de tapenade. También aquí en el centro porque ya os he dicho que tiene un sabor muy fuerte con lo cual no nos vamos a pasar tampoco poniéndole demasiada cantidad. Ponemos un poquito a cada uno. Si queréis hacerlo más grande porque queréis hacerlo por ejemplo de plato podéis volver a hacer capa de tres, capa de dos e ir alternando el queso. Ahora yo lo que voy a hacer es hacerlo como si fuese un aperitivo con lo cual voy a terminar con la capa de uno que me va a quedar muy rizadita, un poco transparente y entonces me va a permitir ver también el tapenade que está debajo. Entonces el efecto óptico ya sabéis que muchas veces también nos da mucho juego en la cocina. Incluso podemos arrugar un poquito el calabacín para hacerle un efecto como si fuese de flor. Y aquí tendríamos ya nuestro milhojas preparado. Si queréis que sea un poquito más suave de sabor porque el queso de cabra tiene un sabor fuerte, lo que podéis hacer es utilizar un poco del acné que os he enseñado también a prepararlo. Lo tenéis por aquí arriba y de esa forma os queda muchísimo más suave porque el acné es muy cremoso y con un sabor muy delicado. Con lo cual os va a hacer también contraste con el tapenade que es contundente de sabor. Así que aquí tenéis una opción más para preparar el calabacín. Que ya sabéis que siempre os digo que forma parte habitual, vamos a diario casi, de mis comidas, de las comidas en mi casa, de una forma o de otra. Prácticamente siempre tenemos calabacín. Así que recordad que si queréis acelerar vuestra preparación, sobre todo cortar de esta manera tan finita que nos queda tan bonita el calabacín, pues si tenéis una mandolina por supuesto que lo vais a hacer mucho mejor. Y si tenéis una mandolina de la calidad que tiene, la que yo os he enseñado, la de un cook de Lequine, bueno pues todavía mejor. Sabéis que tenéis un cupón descuento también para adquirirla, el cupón simple Blending. Y toda la información en mi página web de todo el homenaje que utilizo en los vídeos. Así que espero que os sirva de ayuda también en el caso de que tengáis que renovar vuestro homenaje. Así que como siempre os digo, like al vídeo. Espero que estéis ya todos suscritos. Y si no, no os olvidéis de pinchar el botón de suscribirse. Publico vídeos de lunes a viernes y así no os perdéis ninguno de ellos. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.